Hola a todos, sean bienvenidos al inicio del verano aquí en Varadero, en el parqueo de la Rumba, con el gran proyecto Fiesta Habana, veamos esta noche que tenemos muchos invitados, sigue con nosotros y qué pasa en este inicio del verano, iniciándolo como se lo merece, síguenos con nuestra revista Pausa. A todos los artistas nos gusta venir un rato a desconectar y conectarnos un poco con el público, esta vez vine a la fiesta, hoy está el concierto de Chacal, esta Fiesta Habana, que es el proyecto que revierte aquí en Varadero el inicio del verano. Yo nunca había venido aquí, es la primera vez, te puedo decir que esta fiesta está muy guau, muy guau, muy guau, de hecho voy a venir todos los años para acá, obligado. ¡Gracias! 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 Pues nada mi gente, ya iniciamos el verano aquí en el parqueo de la Rumba, en la península de las playas más lindas que tiene nuestra isla. Y vamos a ver qué sorpresas nos esperan para estos meses de verano. Y tú, sigue con nosotros tu revista Pausa y entérate de todo lo que pasa aquí en la península Icacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!